de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. La Auditoría Superior de la Federación denominado Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 culminó sus trabajos en la Universidad Autónoma de Sinaloa sin ninguna observación, informó al rector Juan Eulogio Guerraliera. La acreditación es una muestra a la calidad de alumnos que se forman en medicina, explica el director de la unidad académica. Académica del CIMBESTAB realiza estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS. Este es solo un avance de la información, hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Iniciamos con la información y le comentamos que la Auditoría Superior de la Federación ya concluyó los trabajos en la Universidad Autónoma de Sinaloa sin ninguna observación y está por concluir una auditoría a la aplicación de recursos para atender problemas estructurales donde tampoco se han encontrado observaciones, informó el rector Juan Eulogio Guerraliera. La Auditoría Superior de la Federación ya concluyó la auditoría al denominado Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 sin ninguna observación y está por concluir una auditoría a la aplicación de recursos para atender problemas estructurales donde tampoco se han encontrado observaciones, informó el rector Juan Eulogio Guerraliera. Aquellos montos que llegan para infraestructura, para pegar ladrillos con cemento, levantar aulas, levantar oficinas, abrir una infraestructura digna donde hay escuelas que lo requieren. Y bueno, ya se nos auditó el 2018 comentándoles que parte de esa auditoría van y verifican in situ que la infraestructura física esté y que el material con el que se realizó sea que corresponda al monto para el cual fue entregado para esa obra. La Auditoría Superior de la Federación está auditando lo que es el renglón U081 del 2018 de problemas estructurales. Esto es un fondo que desapareció, que se daba para resolver los problemas estructurales de las universidades y que en su mayor parte nosotros lo destinábamos a lo que era pensiones y jubilaciones. Se está auditando, está prácticamente a punto de concluir y hasta hoy no ha habido observaciones en este sentido. El rector agregó que está programada por la Auditoría Superior de la Federación y posiblemente esta semana se inicie una auditoría al ejercicio 2018 del programa UO06, que es el marco convenio financiero que implica más de 3 mil millones de pesos que la Federación le da a la universidad y que como todos los años se audita en estas fechas y en todas las universidades públicas. Asimismo también se está auditando el componente estatal de ese convenio por la Auditoría Superior del Estado. Nosotros en estos momentos con esas situaciones y el equipo de Administración y Finanza está atento, se han entregado documentación, se han intercambiado los documentos que dan inicio y formalidad a estas auditorías refiriéndome a la estatal y a la federal para que en algunos meses podamos tener nosotros el resultado de ese ejercicio. El rector Guerra agregó que una auditoría es la ocasión para descubrir áreas de oportunidad y mejorarlas, pero además ya es normal para la universidad que cada año la audite la Auditoría Superior de la Federación. Este ejercicio dijo permite mostrar la fortaleza de las finanzas, la manera exitosa en que se aplican los recursos y además es importante para mandar un mensaje de transparencia. Universidad Autónoma de Sinaloa. Continuamos con más información y es el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Gerardo Alapisco, quien explica que la acreditación es una muestra de la calidad de alumnos que se forman en esta disciplina. La acreditación del programa de técnico superior universitario en citología cervical en el nivel 1, otorgada por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, habla de alta calidad y de alumnos competitivos que se desempeñan en el sector salud, hecho que llena de orgullo a toda la comunidad que conforma no solo a la Facultad de Medicina, sino en general a la Universidad Autónoma de Sinaloa, reconoció el doctor Gerardo Alapisco Castro. Esto a nosotros nos pone y la verdad nos pone en un alto nivel, ¿no? Que nuestros técnicos superior universitarios sean prácticamente requeridos y en instituciones que ya nos piden que cualquier estudiante que vaya a utilizar los campos clínicos, ya sea en el Seguro Social, en el Issste, en el hospital, en los hospitales de la Secretaría, pues ya nos piden que sean acreditadas. Entonces, esto prácticamente nos da argumentos para que nuestros alumnos puedan laborar en cualquier parte o en cualquier institución del país. El director de la Unidad Académica de Medicina destacó que este programa no es una carrera masificada, ya que se caracteriza por la conformación de grupos pequeños, en donde egresen cuadros especializados en el estudio de la cavidad del cervix uterino, estudiando lo relacionado a la envirología, la anatomía, la fisiología y todas las alteraciones que se dan en el órgano de la mujer. Porque nuestros alumnos salen con, de alguna forma, con conocimientos que verdaderamente los hace competentes al trabajo, tanto interno como externo, a nivel privado y en todas las áreas que ellos, de alguna manera, se acudan o laboren, como son las instituciones como el Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud. Apuntó que esta carrera de técnico superior universitario surgió en el 2005 junto con la de Podología, Imagenología y Gericultura, teniendo una duración del programa de dos años y seis meses con carga académica escolarizada y seis meses de servicio social universitario, destacando que de ella han egresado ya 12 generaciones, representando un total de 280 egresados aproximadamente, y hoy se tiene como meta, al corto plazo, lograr elevar su nivel a licenciatura. Este es un trabajo, no de un director, sino de todo un colectivo, como lo dice nuestro rector, doctor Juan Elogio Guerra Liera, de trabajo de docentes, de alumnos, de personal administrativo, de personal de áreas básicas, creo que todos ellos, sí, colaboran para que logremos este, este gran, gran meta, y vuelvo a insistirte, los programas de la Facultad de Medicina están acreditados, todos ellos nos habla de que estamos en una facultad que está con la calidad, que el rector Juan Eulogio Guerra Liera nos ha instruido. Con imágenes de Heidi Cáceres, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Académica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, realiza estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS. Te visita en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctoranda del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Simbestap, Unidad Zacatenco, realiza mediciones en materiales semiconductores. La maestra Marlene Camacho Reynoso señaló que actualmente hace mediciones de fotorreflectancia y fotoluminiscencia que sirven para la caracterización óptica de dichos materiales. Esta estancia es parte de mi trabajo de tesis doctoral y nos va a servir mucho en la caracterización óptica de materiales semiconductores, que es con lo que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando con pozos cuánticos en fase cúbica de indio-galio-nitrógeno con barreras de nitro de galio y esto posteriormente para aplicaciones optoelectrónicas. Expuso que estas mediciones tienen aplicabilidad en la optoelectrónica. Vine a hacer mediciones con el doctor G de fotorreflectancia, fotoluminiscencia y también a trabajar en la parte de simulación de pozos cuánticos. El doctor tiene amplia experiencia y pues sin duda alguna me ha orientado mucho para poder realizar cálculos teóricos de estas nanostructuras. Y bueno, la finalidad es para aplicaciones optoelectrónicas. Como lo mencionaba hace un momento, las aplicaciones optoelectrónicas están dirigidas a diodos emisores de luz, los LEDs que conocemos hoy en día, por ejemplo, los vemos en las pantallas de LCD, en la iluminación de los semáforos, por ejemplo, también para fotodiodos en celdas solares, diodos láser. Entonces el campo es muy amplio, sin duda alguna pues las investigaciones que se han realizado representan un gran avance para poder seguir en esta línea. Marlene Camacho Reynoso agradeció las atenciones de los directivos de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, así como al Dr. Cristo Manuel Girrendón, por permitir colaborar mutuamente. Dijo que de esta estancia saldrán productos que contribuirán con los grupos de investigación en física a nivel nacional e internacional. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo UAS, Jaime Morales. En otros temas es el Centro de Cómputo de la Universidad Autónoma de Sinaloa quien estará ofertando cursos de verano para los pequeños durante el próximo periodo vacacional. Como ya es costumbre, el Centro de Cómputo de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa con sus labores y en esta ocasión toca llevar a cabo los cursos de verano infantil en computación 2019. Emilio Lara Velasco, coordinador general del Centro de Cómputo Universitario, explicó que lo que se persigue con dichas actividades es que los niños sepan utilizar la lógica en el área de programación, la cual será de gran ayuda en todas sus áreas académicas. Asimismo, el coordinador general del Centro de Cómputo habló de la temática que se abordará en este curso-taller. Niño y programación. En la programación el objetivo es que tengan una lógica programacional estructurada a los niños. Ahí se les enseña lo que es el Scratch, porque es la programación por bloques. Posteriormente se les da lo que es un lenguaje de programación, algoritmos. Posteriormente se les da HTML, lo que es Android y también se les va a dar lo que es diseño gráfico, con Corel Draw, con Photoshop. Por su parte, Normalicever Rendón Ibarra, coordinadora académica de la dependencia universitaria, comentó cómo se trabajará con los niños y sobre todo la gran convocatoria que se hizo para dicha actividad. Estamos formando tres grupos, uno para los niños de 9 años y dos grupos de 9 años en adelante. La verdad, tuvimos lleno total, estamos saturados, por tal motivo tuvimos que abrir un segundo grupo de los niños más grandes y como aquí en Planta Baja el grupo de los niños pues tenemos mayor capacidad, pues aquí les dimos la opción de que estuvieran, pero sí tenemos casi 70 niños. Finalmente, cabe destacar que en el acto inaugural del curso se contó con la presencia de la planta docente responsable de impartir estas disciplinas. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Continuamos en Informativo UAS RTV. Especialista de la Facultad de Biología mencionó que fue la conjugación de elementos ambientales lo que ocasionó las recientes granizadas. La conjugación de elementos ambientales llevó a que cayera gran cantidad de granizo en Guadalajara, Jalisco, por lo que es apresurado o aventurado decir que es producto del cambio climático, aseguró Vladimir Salomón Montijo. El responsable de la Estación Climatológica de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa mencionó que en el pasado se tienden registros como estos, quizás no tan extremos, pero sí comunes. Fue el conjunto de varios factores que se presentaron precisamente en ese momento, ahí en la zona conurbada de Guadalajara. ¿Y cuáles fueron esos factores? Días antes del evento estuvo un calor muy alto, hubo temperaturas altas, más de lo normal de las que se presentan en este tiempo, que ya es verano, ¿no? En verano en Guadalajara. Entonces esos días consecutivos, varios días con cierto calor, pues estaba el ambiente caluroso. Sin embargo, ese día se presentó un fenómeno de baja presión en la región. O sea, ya la baja presión ya fue en un nivel más regional. Y el domingo por la mañana ingresó un aire cálido y húmedo a la región. Entonces, al juntarse esas tres cosas, más la orografía, la posición geográfica con la que cuenta Guadalajara, esos cuatro elementos se conjugaron e hicieron que se desarrollara una nube, un tipo de nube que es la que genera los granizos, este tipo. El especialista aclaró que la conjugación de estos elementos hizo que se formara esta nube de un gran tamaño y alrededor de 20 kilómetros de altitud, lo que la hizo especial que al ingresar el aire seco a esta, se formó una espiral condensando las gotas de agua de esta mega nube de características especiales que alcanzó un gran volumen de granizo. Con imágenes de Jairi Cáceres, Paninformativo Guas, América Castro. El reconocido guitarrista universitario Alan González Martínez dio inicio al taller de verano de iniciación al jazz que se lleva a cabo desde la Coordinación General de Extensión de la Cultura. A cargo del reconocido guitarrista Alan González Martínez dio inicio al taller de verano de iniciación al jazz que lleva a cabo la Coordinación General de Extensión de la Cultura en la Unidad Académica de Artes y Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El artista detalló que el curso se divide en dos módulos y que en este los asistentes adquirirán habilidades y conocerán diversas técnicas de ejecución de este género musical. Ahorita el taller de iniciación al jazz es básicamente un curso que se separa en dos módulos. Uno de ellos es teoría y el segundo módulo es práctica. Se trata de formar un ensamble entre los participantes y comenzar a trabajar repertorio del jazz, repertorio digamos clásico y hablar de conceptos de improvisación, conceptos de acompañamiento, etc. O sea, crearles un poquito de que se vayan adentrando a lo que es el mundo del jazz. En ese sentido, mencionó que trabajarán la teoría de las partituras de las canciones Blues for Alice, Train Train y A Strange No Chaser para posteriormente llevarla a la práctica a través de su ensamble musical. Por último, González Martínez comentó que para la clausura del taller pretenden llevar a cabo una pequeña presentación de las canciones practicadas. Yo tengo esperado que sí salga un producto final. Ahorita, como apenas va a ser la primera clase práctica, todavía estamos como midiendo aguas, pues estamos viendo cuál es el nivel que traemos cada uno. Sí, algunos de ellos ya tienen tiempo y experiencia en el estilo. Tenemos suerte de que la sección rítmica ya son, algunos de ellos son incluso maestros de aquí de la universidad. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo Guas, Marta Ortega. Y es en la Escuela Preparatoria Doctor Salvador Allende donde egresó una generación más de sus estudiantes. En el Polideportivo de la UAS se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 860 alumnos que conforman la generación 2016-2019 de la Unidad Académica Preparatoria Doctor Salvador Allende que llevó por nombre Sofía Fernanda Zabala Mesa. En presencia de autoridades universitarias y padres de familia que acudieron al recinto, la directora Lourdes Araceli Vargas Paredes tomó la palabra para felicitar a los estudiantes y agradecer a los padres por la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, expresando lo siguiente. Decirles que no desanimen en ese espíritu águila, en ese espíritu universitario, que sigamos adelante y hacerles ver que ellos cumplieron con lo que es el lema de la universidad, que es hacia la cúspide. Entonces, mi discurso va a estar basado en eso, básicamente, en decirle a los jóvenes gracias por su confianza, decirle a los padres gracias por el apoyo y la confianza ante la universidad y decirles a los jóvenes no van a estar solos, seguimos de la mano con ellos. Asimismo, habló de las virtudes que caracterizaron a esta generación. Esta generación en especial fue muy crítica, fue una generación que tuvo expresión de sus ideas, pero de una forma muy consciente. También fue mucho logros académicos. La verdad es que en esta generación, vamos a verlo ahorita cuando pasen, hay logros académicos tanto en diferentes olimpiadas de biología, de física, aparatos y experimentos, de coboratoria, de clamación, pero también en deportes. Los jóvenes han estado muy activos. Tenemos chicos que van al Panamericano en pesa, levantamiento de pesas. O sea, tenemos jóvenes muy activos en esta generación y en cuanto a la cultura, exactamente igual. Durante el acto, se reconocieron a los alumnos que por tres años consecutivos pusieron en alto el nombre de la preparatoria Dr. Salvador Allende, representándola en concursos, eventos y torneos académicos y deportivos a nivel estatal y nacional, como lo mencionó la directora. Posteriormente, el director general de Escuelas Preparatorias, Dr. Armando Flores Arco, a nombre del rector, Dr. Juan Ulogio Guerraliera, dirigió este mensaje a los egresados. Invitar a que continúen y desearles muchos éxitos en sus proyectos futuros y decirles que no se queden con el nivel de prepa, que lo correcto sería que continuaran. Para finalizar, se procedió a la entrega de constancias de estudios de bachillerato a cada uno de los grupos y se distinguió el esfuerzo académico de la alumna de la Generación 2016-2019, Sofía Fernanda Zabalamesa, junto a nueve egresados más por obtener los mejores promedios de la generación. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. En los deportes, el entrenador universitario en la disciplina de halterofilia, el maestro Jorge Witt Moliné, trabaja en detectar nuevos talentos en levantamiento de pesas. Con 25 prospectos cuyas edades fluctúan entre los 10 y los 14 años y en su mayoría son residentes de la limita de Itaje, Jorge Witt Moliné, su hijo del mismo nombre y la medallista Irina Rivas Ríos, trabajan de lunes a sábado para detectar los talentos deportivos que vendrán a convertirse en el relevo generacional de los levantadores de pesas que tantas satisfacciones le han dado a la UAS en los últimos años. El responsable de la rama de levantamiento de pesas de la UAS estableció que se trata de un proyecto que inició el profesor Flavio Villegas en la limita de Itaje y que ellos han continuado porque ya descubrieron que el talento está en dicha comunidad. Mayoritariamente son de la limita de Itaje, hay del Centro, hay de Prado del Sur, hay de Los Wittsachis y de Santa Fe, pero sí la mayoría son de la limita de Itaje. Irina Rivas Ríos, medallista de Universiada por la UAS y auxiliar de Jorge Witt en este proyecto, detalló la forma en la cual han estado reclutando a estos prospectos. Algunos, la mayoría son primos, vecinos o amigos de mi hermana y ella me ayudó a captarlos y que fueran a entrenar. José Manuel Mesa Vizcarra, quien reside en el fraccionamiento Prado del Sur y tiene apenas 14 años de edad, resumió así la forma como se integró a este proyecto. Del Prado del Sur y he participado en el Pago, en el regional y en el nacional. Javier Olivas Gutiérrez, quien también acude al Centro de Entrenamiento que tiene la UAS en la limita de Itaje, expresó por su parte lo siguiente. Jugaba antes de fútbol y me salí por única razón para meterme aquí y ser campeón. Alexis Eduardo Rodríguez Arellano, vecino de la limita de Itaje, reveló el motivo por el cual fue atraído a este deporte. Me invitaron a la casa de Iriana y pues fui y empecé a ver a Jorjito, a mi profesor pues. Yamilet Rivas Ríos manifestó que su idea de convertirse en levantadora de pesas le surgió porque aspira a seguir los pasos de sus hermanos. Miraba mucho a mis hermanos y pues me empecé a gustar y volina. Alexandra Guadalupe Olivas, de la misma comunidad que está en vía de convertirse en un lobo semillero para la UAS, confesó finalmente la forma en la cual ella se acercó a este deporte. Yo tenía mucho tiempo sin hacer deporte. Empezaron a estar haciendo entrenamientos afuera de casa de Iriana y como que me llamó la atención, pero no iba porque me daba vergüenza, pero pues me animé y pues estoy viniendo. Con imágenes de Yaritza Cepeda, Alberto Morones para Informativo UAS. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional, Informativo UAS RTV. Mi nombre es Belen Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos también que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal UAS oficial. Le esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio. Hasta la próxima.